Uyuni, la capital turística de Bolivia, ha sido la que más ha sufrido con respecto a la pandemia. El turismo básicamente se ha reducido a cero. El turismo es uno de los fuentes de ingreso más fuertes tal vez de aquí de la región. No solamente Uyuni, de toda la región, de toda la región del sudeste de Potosino. Hay que activar el turismo. El turismo es una industria sin sin meter. Esa frase ya hace años. Sabemos, conocemos. Quisiera que crezca como tú, ¿no? Quiero que crezca. Así va a haber para nosotros también y para todos, pues trabajo. Es un trabajo para todos aquí, para todo Uyuni. En realidad nos beneficiamos todos, de manera directa o indirecta. Ojalá que se preocupe más por el turismo, entonces para todos va a ser beneficioso. Antes teníamos como mínimo cuatro vuelos, con un máximo hasta ocho. Diario. Actualmente solo contamos con tres vuelos semanales. Dos días miércoles, viernes y domingo. Muy buenos días. Soy Teodoro Colque Chocaribe, nacido aquí en los borillos de nuestro monstruo solar de Uyuni, propiamente Colchani. Cuando llegaba un turista colchani, venía la época de lluvia, no había dónde hacer una cobertura. Venía la época de viento, río, no había dónde descansar. En la época de lluvia, de arriba llueve. Y en la época de lluvia, de todo el contorno del salar, habrá unos 180 ríos, o la agua de todo el contorno del salar desemboca. Y aquí tenemos una altura de unos 40 o 50 centímetros de agua de lluvia que se acumula. Y de ahí me viene la idea de hacer unas cabañitas de sal, así para protegerse, descansar en las 12. Primero eran dos cuartitos pequeños, después un poco más. Hemos agrandado por etapas, hemos ido. Y la propia clientela, los visitantes que han venido ya más y más, entonces me dijeron hay que agrandar. Y por eso que este queosco grande lo hemos formado, para que ellos descansen, tomen su almuerzo, su desayuno. Ya tiene cuántos, 25 años de existencia este hotel. Pero lo hice con mis propias manos, por eso yo tengo lleno de callos mi mano. Mi nombre es Omar Pérez, soy responsable de Turismo y Cultura del Gobierno Municipal de UMI. Hay dos temas muy importantes, uno que es la gestión de la actividad turística. Por otro lado, también se nos ha encargado a la unidad de hacernos cargo de lo que es el fomento de la cultura. Entonces trabajamos también con las comunidades, tratamos de acercarnos a las comunidades. Tenemos 210 operadoras de turismo receptivos registradas acá en la ciudad de UMI. Tenemos 86 servicios de hospedaje, que van desde hospedajes de salas hasta hospedajes o alojamientos comunes. La actividad turística es muy fuerte acá en UMI. Por eso también responde a que tenemos una importante cantidad de microempresarios asentados acá en UMI. La pandemia ha sido unos momentos, creo que Uyuni, como lo llamamos nosotros, la capital turística de Bolivia, ha sido la que más ha sofrido con respecto a la pandemia. El turismo básicamente se ha reducido a cero. Empresas de turismo han visto por conveniente cambiar de rubro temporal en su momento para dedicarse a otra actividad económica. Empresas de hospedaje turístico exclusivo que han tenido que cerrar sus puertas de manera temporal. Entonces, a la actividad turística ha contraído pérdidas millonarias en el tema de la pandemia. Y el proceso de reactivación de esta actividad ya se la viene viendo acá en UMI. Hola, mi nombre es Lissette Escobar, propietaria del restaurante Pizzería Takurú de la ciudad de Uyuni. El restaurante ya viene funcionando hace más de 10 años. Post-pandemia nos hemos ido dando cuenta que la temporada ha cambiado y lo que va llegando, obviamente no es al nivel que estábamos antes de la pandemia, ha ido bajando bastante. Si ellos nos consumen, nosotros vamos a consumir a los mercados, vamos a consumir la carne, las verduras, no sé, los refrescos, tantas cosas que hay gente que del pueblo también, de la ciudad de Uyuni también venden esas cosas, ¿no? En realidad nos beneficiamos todos, de manera directa o indirecta. Buenas tardes, mi nombre es Teresa, Teresa Marita, ¿no? Mi esposa se llama Willy Ticona. Nosotros atendemos en esta churrasquería que se llama Collita Paseño. Nosotros ofrecemos la costilla de llama, la chileta de llama, es donde más sale cuando llegan, se sorprenden. Es muy rico, dice, dos o tres veces, los días que están no ven, consumen, pues. Nosotros marido y mujer, más que todo trabajamos. Y mis hijos también saben, mi hija igual da su capo para hacer la costilla igual. Hay veces no ve cómo mis hijos se van a estudiar, hay señoritas que me ayudan también, que entre dos tampoco se puede todo hacer. Fin de semana, o sea, no tenemos que fallar nosotros. No hay descanso sábado ni domingo para nosotros, para no fallarles a los caseros más que todo. Quisiera que crezca, como, quiero que crezca. Así va a haber para nosotros también y para todos, pues, trabajo. Es un trabajo para todos aquí, para todo Uyun. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Mi nombre es Edilberta Flores Saban. Soy gerente de ventas de Magic Land Travel. Estamos con la empresa, ¿no?, trabajando ya como 10 años. Mi nombre es Armando Mamani Flores. Soy el gerente propietario de la empresa de turismo Magic Land Travel. Bueno, la empresa en sí nació bajo la inquietud, más que todo familiar, ¿no?, de mi esposa Edilberta, mi persona, y también que están atrás, que son mis hermanos. Es una empresa, digamos, más familiar, que trabajamos puros hermanos. Antes, el turismo era fluido, teníamos viajes a diario, grupos grandes. Cuando llegó la pandemia, bueno, hubo una etapa en que tuvimos que cesar todo. Un sueño sería, ¿no?, que Uyuni sea, en realidad, una ciudad turística, que haya mejoramiento de infraestructuras que hay. Si se va a ampliar el vuelo, bueno, el aeropuerto, va a haber más vuelo, va a haber más ingreso, entonces sí se va a hacer una realidad de una ciudad turística. El turismo es una de las fuentes de ingreso más fuertes, tal vez, de aquí, de la región. No solamente Uyuni, de toda la región, de toda la región del sudeste potosino, por la visita de los lugares que tienen, la luna de Colos y todo aquello. Y la comunidad de Colchani también es parte del aire de Tolapampa, ¿no? Entonces, ellos también se dedican a las artesanías de sal, piedra mármol, tallados y otras cosas, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Rufo Enacos Juanca, tenés coadá y yo, de Tolapampa, al municipio de Vigo. Este es un pequeño proyecto que lo estoy llevando adelante, elaboración de artesanías a base de la fibra de liado. Por ejemplo, hacemos los guantes, las medias, hacemos las polainas. En este momento estoy haciendo una pequeña bufanda, ¿no? Que es en forma UV, voy a hacer. Entonces, es muy calientita. ¿Han visto? También tengo allá otra bufanda, una mantilla, que también es elaborada a base de la plantilla. A mí me interesaría que más se promocione nuestra cultura, o sea, nuestra artesanía y lo que también está incluido en nuestra gastronomía. ¿Para qué? Para que nos ayude, ¿qué? Más lleguen turistas al sector de Ionic, Ida, y tengamos los beneficios tanto hoteleros, artesanos, agencias de turismo y la misma población que vende sus verduras. Buenas tardes, mi nombre es Chris Saraj y es mi esposa, Suzy. Suzy Saraj. Y vivimos en Ioni más que 20 años. Hemos decidido venir aquí a Ioni porque hemos visto hace 20 años que iba a crecer Ioni. Y hemos hecho aquí una pizzería al lado del hotel de mis suegros, que se llama Hotel Toñito. Bueno, lamentablemente se han cortado los vuelos que para esta época deberíamos estar nosotros llenos de asiáticos. Esperamos que todo eso vuelva a encaminarse. Poco a poco estamos oliendo adelante, tenemos expectativas. Bueno, mi nombre es Gustavo Terrazas Montesinos. Actualmente soy jefe de aeropuerto de La Joya Andina, al aeropuerto de Ioni. Inicialmente como controlador, desde la gestión 2016 hasta la gestión 2019, teníamos vuelos de lunes a viernes. El flujo de turistas que había en este aeropuerto era inmenso. En el pasado dos años esto creció. Vi cómo llegaron aeronaves mucho más sofisticadas. Es decir, conozco historias de, por ejemplo, gente con mucho dinero que contrataban aviones extremadamente lujosos, aeronaves que no llegan ni sea a cualquier otro aeropuerto. También he llegado a conocer, por así decirlo, caravanas de vuelos. Llegaban entre 10, 12 aviones a cada plataforma. Entonces el flujo de tránsito en realidad es muy variado y es único en la nación. Son dos épocas más las que hay. Época seca y época lluvia. Los turistas satiáticos, por ejemplo, están fascinados con el cielo. Tenemos uno de los mejores cielos del mundo, me atrevo a decir el mundo, porque estamos muy cerca de lo que es el desierto de Atacama. Realmente los extranjeros vienen a Bolivia solo por el salario. Podría decir que el 90% de las personas que vienen en la nación es. Antes teníamos como mínimo cuatro vuelos, con un máximo hasta ocho diarios. Actualmente solo contamos con tres vuelos semanales, los días miércoles, viernes y domingo. Ese día viene un Boeing 737 de aproximadamente 140 pasajeros, que no es nada en lo que se manejaba en ese entonces. Yaneidy Cabrera, vengo de Venezuela. Me decían que había un vuelo una vez a la semana. Soy Michelle Ramírez, vengo de Brasil. Quise venir a Bolivia justamente para conocer el salario de Uyuni. Y ahorita ya estoy aquí en el salario y me estoy enterando que ahora hay un aeropuerto y me hubiese ahorrado nueve horas de viaje, que ya mis piernas duelen. Y fue una gran sorpresa enterarme que tiene un aeropuerto aquí. Yo soy Rosa Changa. Elizabeth Bativieso. Nosotros somos de Lima, Perú. No hemos llegado a Uyuni, hemos venido por Copacabana, no sabíamos, bueno, del aeropuerto. Del aeropuerto no hemos sabido, de verdad que nos están sorprendiendo aquí. Igual Bolivia nos parece un país muy bonito. Desde que hemos llegado la gente es muy respetuosa, muy linda, bien amable. Y de verdad que hasta ahora la estamos pasando muy bien. Me llamo Cintia Elizabeth Valdivia. Hace 12 años ya estamos aquí con el restaurante Litium Plus. Hace cinco años, todo el año estaba casi, digamos, a excepción de dos meses, así, ¿no? Que más o menos. Por el avión había, pues, uff, cinco veces más de lo que ahora está bien. Los asiáticos, todos les gusta venir en avión. No quieren venir por flotas, quieren directo, la paz y así venir. Mi nombre es Santuza, Santuza Mamanyali, y soy representante de PisaTus. 15 años tengo. Ahorita yo quisiera que lleguen como antes, que llegaba al día, llegaban unos siete vuelos. Llegaba, llegaba. Estábamos bien y ahí nomás paró la pandemia. Realmente creo que la infraestructura del aeropuerto Juni es muy precaria. También hay días en los que el aeropuerto sufre las más drásticas condiciones meteorológicas que puedan haber en esta región. Las temperaturas llegan a menos 20, menos 26, el año 2017 hasta menos 28 bajo cero. En la época de agosto los vientos llegaban hasta 54, 50 nudos, que es muy fuerte. Entonces, uno puede ver tormentas de polvo y de arena y demás. Y bueno, yo creo que esta pequeña infraestructura ha podido resistir a toda esta sinclemencia, pero no es lo necesario. Cuando uno ve y analiza de cerca, puede ver pisuras, puede ver lugares de humedad donde se ha concentrado el deterioro. Y no en la torre misma de controles donde se puede ver esa precariedad, los billos que parecen que se van a romper, el ascensor que no funciona y es uno que tiene que subir seis pisos. Son cosas que a veces nosotros no las conocemos. Uno puede llegar a qué lindo el aeropuerto y se va, pero nosotros día a día batir con eso, no sé, es muy complicado. Mi nombre es Mayra Adelicia Gutiérrez Mamani, soy controladora de tráfico aéreo de profesión. El control de torre se especializa básicamente en lo que son despegues y arribos de las aeronaves en el aeropuerto. El control que hacemos es control convencional, no tenemos radar, vale decir. Respecto a la estructura del aeropuerto, es lo más básico, se podría decir, para el control que se realiza en acá. Pero salva para poder hacer las operaciones que tienen que hacerse. La estructura que tiene al momento, por ejemplo, de la torre de control es un poquito alta, lo que no permite la visualización del tránsito al 100%. Lo que nosotros requerimos es que sea a los 360 grados para poder visualizar al tránsito, controlar de manera efectiva y mantener la seguridad operacional también. Hoy en día lo que está la terminal aérea ha resultado pequeño. Había temporadas altas donde se llenaba. Sería muy importante también que sea más fluido los viajes, los vuelos, tal vez como hacer realidad lo que dice el aeropuerto, el aeropuerto internacional. Me encantaría que este aeropuerto sea una explicación sólida, que uno pueda entrar acá y pueda estar realmente cómodo de todo el ambiente que nos rodea. Mejorando lo que es el aeropuerto, Uyuni realmente tendría una aceleración económica demasiado. Sería pues Las Vegas boliviana, en serio, porque es cómodo pues el avión, ¿no es cierto? El avión siempre va directo, sería un beneficio para el pueblo de Uyuni. Sería un poco más accesible a gente que tiene menos tiempo y tiene los tiempos programados, y entonces eso sí haría que más gente, más turistas lleguen a Uyuni. Estamos seguros que si duplicamos o triplicamos este flujo de turismo, se va a mejorar lo que es la calidad de vida de la población de Uyuni, y no solo de la población, podría ayudar a mejorar la economía de toda la región del sudeste potosino, del departamento de Potosí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.